Tranquilízate, que estás muy nervioso. Tácticamente es malo demostrar tanto entusiasmo. Es que le quiero pedir que se venga a vivir conmigo. ¿Bromeas? Hola. Ya estamos aquí. ¡Qué bonita, chicos! ¿Lista? Sí. Es el primer viaje que Vincenzo hace sin mí. ¿Y si nos tomamos una pasta a la amalditana en vez de irnos a Sicilia? ¡Santa! ¡No! ¡Vincenzo! ¡Cariño! ¿Qué haces tú aquí? No es posible que no pueda estar de vacaciones sin que todo Dios esté preocupado por mí. ¿Por qué nadie confíe en mí? Dime la verdad. ¿Te da miedo que vivamos juntos? Dime que te doy miedo yo. Ojalá alguien se preocupase por las gilipolleces que yo hago. Tienes suerte, Vincenzo. ¡No! 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 Llevo años esperando este momento. El día en el que el patito feo se convierte en un espléndido Disney. Yo así me siento como un c****, chicos. Es estupendo ¿Nado de miedo? Nada, cero miedo Por todos los trenes que cogemos por casualidad y que nos llevan a sitios inesperados ¡Chin, chin, arriba!